muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 nuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según el tío que casi logra capturar al capitán jack sparrow pero no lo hizo no lo hizo bueno empezamos un juego nuevo además uno que me hace mucha ilusión porque es un juego cooperativo que lo he hecho con la mejor persona con la que se puede se puede hacer un cooperativo que es mi hijo biel vale el juego es it takes two que fue gothi en 2021 así que estamos hablando de un juegazo vale un juego desarrollado por headlight y bueno pues vamos a ver cómo va en teoría es la historia de una familia kodi y mei que son un matrimonio tienen su hija y veremos qué sucede y la verdad es que a mí me flipó mucho desde desde el minuto desde el minuto no me enganchó y nada vamos a vamos a darle espero que os guste muchísimo apoyarlo mucho si os gusta y nada vamos a disfrutarlo venga y texto vamos vamos bien vamos pues ya estamos aquí con un nuevo juego empezamos it takes two además un juego que me hace mucha ilusión porque es en cooperativo y lo juego con el maestro de maestros con el número uno el rey el top con bieru chan bieru buenas hola vamos allá estás listo ready bien en la casa de los gotwins se ve muy bien eh biel si antes lo hemos estado viendo y está súper bien muy muy bien hey how was your day great the uh toaster broke and rose refused to read her vegetables how did it go at the dentist the dentist don't tell me you forgot about the dentist appointment so i didn't forget i thought you were taking her tomorrow no it was today i'm working tomorrow but it's saturday i know i've got to work overtime you have to do that every week oh kodi i'm not in discusión again hey hey rose need both of us ok that's not bad using her i'm not using her parece que la familia está como un poco desunida el matrimonio ah muy bien se acaba de enterar así como quiero querer la cosa y que aparece como los muñecos de la niña con los que juega siempre no que yo creo que por lo que hemos visto representa que son el padre y la madre no o algo así vale escogamos personaje esta mañana con la prueba que hemos hecho y hemos hecho esta elección bien elige como representaría la madre y yo he elegido al padre básicamente más que nada porque creo que además los personajes se nos parecen más por lo que he ido viendo la madre es más sensata más racional el padre además de que está gordo como yo es como más atontado hey honey can i just take elephant a second all right uh rose honey you know we love you right yeah and sometimes that means that uh we have to do stuff that isn't always very fun fun what we're trying to say darling is that well mom and dad we decided to go our separate ways momento trágico can i go and play in my room yeah yeah of course sweet i'm co entiendo esto mucho de que haz porque esconde ese muñeco y luego se va a no sé no entendí mucho esto debe ser como su refugio no como su cabaña y eso aparece ahora este libro ya veréis que es muy cachondo ya verdad muy divertido esto del libro este el libro del amor bueno bueno y ahora verás tú esto es un libro del libro el libro al marco que os gustó finales y parece que con estas lágrimas como que los padres se convierten en los muñecos no pasan a estar dentro de los muñecos este es el padre está flipando la niña la ha liado bien va a estar la niña comiendo pizza toda la semana ahora sin los padres ahí está el libro del amor es como latino a mí el libro este me acojona vale aquí es como que te enseñan que si te caes vuelves a aparecer como que ya estás en el juego aquí no te puedes despertar tu relación venga va vamos que pasan de él como y ahora ya empieza y aquí empieza el juego ahora si veis pantalla partida yo sería el de la derecha bien el de la izquierda y nada la verdad es que por ahí está la niña tenemos como que ir hasta ella este primer capítulo por lo que hemos visto es un poco como tutorial verdad para ver un poquito los controles yo espero que luego ya no cada vez que te acercas a algún sitio no creo que ya que te salgan los controles entiendo yo vaya si porque todo este capítulo si que te los iba diciendo correcto aquí había como esto que parece que yo creo que aquí se debe poder saltar o algo pero no le hemos pegado mucho el truco si has visto esto vieron ahora lo que tenemos que hacer es como coger esta palanca para pillar las escaleras que hay aquí pero los fusibles salen disparados vale venga pues vamos a por ellos no están los dos primeros se han quedado como apuntadísimos ya que estos ya los podemos poner y ahora queda el otro que este sí que se ha escapado veis que siempre hay como un marcador que te dice hacia donde tienes que seguir avanzando en el juego vale espero bien si las vale ya está hoy me he caído y ahora me he caído por hecho el doble salto pero no he llegado bueno se puede hacer doble salto te enganchas y luego la x se puede hacer como un dash ahí está bien ha roto el cristal ahora aquí hay que ir persiguiendolo y así además aprendes un poco todos los controles como van vale aquí hay que ir doble salto y dash está muy guapo el juego me ha sorprendido mucho ¿dónde está? ah vale si ahora era por aquí o por la es lo de la rueda por ahí ok sí hemos de compenetrarnos los dos saltar a la vez ¿no? va la de tres salto y salto para abajo ¿no? una dos tres bien y ahora se puede subir aquí correcto y seguimos a por él ¿te has caído? sí, ahora voy espero, te espero venga, vamos a por él vale, aquí tenemos que enganchar cuando podamos ¿no? se fue, Vieru ahora aquí muy bien vale, aquí era dos dos salto uy, casi me caigo bien vale, ahora se ha escapado por aquí arriba que parece que no lo alcanzamos así que tendremos que hacer un poco lo que habíamos visto al principio del juego que era con esto y como si fuéramos unos hámsters cual cobayas tenemos que ir corriendo para llevarlo hasta aquí ¿no? y podemos seguir ya vale puedes subir ahí arriba ahora había que encender sí ¿encendes tú? sí perfecto y ahora era enchufar venga, vamos allá ¡vamos! ole, ole lo tenemos ¡venga! lo tenemos ahora otra vez ya a la palanca ¿no? sí y ahora sí que en teoría las escaleras ya funcionan sí que es verdad bien que luego cuando estás jugando lo de la pantalla partida no te da no te no lo no molesta realmente no molesta no molesta nada ya jugamos el ya jugamos el bien y yo en cooperativo al del way out que creo que es de los mismos de este juego si no me equivoco lo jugamos en la en la play pero estaría bien a lo mejor jugarlo un día en el ordenador podría estar chulo me gustó mucho ese juego también es que da mucho miedo el libro pervertido hostia es verdad aquí tenemos al aspirador que está resentido porque lo sustituimos por uno mejor ¿qué pasa tío? lo están cabronando contra nosotros el maldito libro mira la de mierda que había en el suelo y se ha quedado ahí claro es lo típico que pasa en los aspiradores es que se lo tragan todo ay ay está echándole las culpas a los dos está muy bien porque claro al final para poder salir de todo esto tendrán que trabajar en equipo aunque estén aquí en fase de separarse y esta parte a mí me ha encantado la zona de la aspiradora la zona de los tubos hostia ya veáis es lo último que hemos jugado hasta el aspirador hemos hecho y es que me parece fascinante como lo resuelven esto venga a por ella a por ella ala ala Venga, vamos allá, y empieza lo bueno. Todos los detalles estos también, de las astillas de la madera y todo, está súper bien. Aquí no podemos tocar el agua, que antes yo me he caído, y aquí la palma, si caes en este agua asquerosa. Vale, y aquí empieza lo bueno. ¿Somos succionados? Guau, qué guay. Mira, pues me acabo de caer yo en el lodo. Vale, aquí está muy bien porque hemos de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, acabo de liarla, no tendría que haber entrado. La clave está en que uno se ponga ahí a dirigir el tubo hacia orientarlo, para que cuando el otro salga disparado, realmente salga arriba. ¿Veis? Ahora bien, me ha ayudado a mí, y ahora yo le voy a ayudar, conectándolo. Ahora enchufo la corriente aquí, para que pueda llegar él. Pues nos vamos. Usted primero. Ah, no, me he ido yo, perdón. Vale, seguimos. Aquí había como bichos, ¿no? Ah, no, aquí había algo. Vale. Uy, cuidado. Te fuiste. Espero, te espero. Uy, estás en el filo, tío. Bien, vale. Y otra vez, ¿no? Vale. Venga, va, ahora yo al revés. Va. Ahora yo te ayudo a subir hasta ahí arriba, ¿te parece? Sí. Bien. Ay, que no llego. Vale. Ah, ¿no has llegado? He llegado tarde yo, ¿no? No, está bien, está bien. Vale, perfecto. Bien. Vale. Y ahora os tengo que tirar aquí. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ole, toma ya! Súper divertido, ¿eh? Vale. Genial. ¿Paso yo? ¡Hostia! Me he reventado, tío. Vale, vale. A ver, ahora tengo que... Vale, activar esto y quitar el aire, ¿no? Para que puedas pasar. Bien. Vale, y ahora se trata de conectamos y unimos. Y hemos de ir rápido, ¿no? Vamos a hacer como nosotros electrocutarnos, ¿eh? Vamos. Vale. Ay, no he llegado a tiempo. Lo que pasa es que no me deja irme antes de... Dale tú mejor al botón. Vale, vale. Ok. Voy para ahí, ¿eh? Vale. ¿Te da tiempo a ti? Vale, genial, Biel. Estupendo. Vale, ya podemos ir por aquí, ¿no? ¡Vamooos! ¡Hostia! No me lo creo. Sí, sí. ¡Vuelve a intentarlo! Yo pensé que no podíamos caer mal. Pero es que es como que planeas, ¿eh? Sí. ¡Vamooos! Ahora sí. Vale. Y ahora saltos. Estoy viniendo. Te espero, te espero. Dos mil años más tarde. Bien. Por abajo. Por aquí. Qué guay, ¿eh? Está muy bien esto. Está sorprendido mucho el juego este. Bueno, pero es lo que me decías tú. Que ganó el GOTY, ¿no? El año pasado. Este juego. Sí, creo que sí. Vale. Y ahora nos enganchamos a este. ¡Adiós, amigo! Es verdad que a veces con la cámara y todo para moverse es un poco raro, ¿eh? Pero bueno. Está muy divertido, la verdad. Vale, va. ¿Quieres que te mueva yo esto? ¿O qué lo haces tú? Ya lo muevo yo. Venga, va. Esto en teoría ahora has de darle con la rueda, ¿eh? Si te fijas. Sí, pero súbete. Ah, ya me puedo subir, es verdad. Vale. Y ahora cuando pueda salto al otro lado, ¿no? Salta, salta. Vale, ya estoy. Uy, casi la lío. A ver. Y aquí tengo que activar esto yo ahora, ¿no? Para ti. Vale, correcto. Ahora tendrás que esperar al momento oportuno para saltar. Muy bien. Vale, ¿quién salta primero? Va. Usted primero, amigo. Vale. Muy bien. Ah, también se podía, sí. Sí, yo creo que se puede. Todas las maneras. Ah, vale, ya me acuerdo de esto, sí. Te lo tengo que activar ahora, por ejemplo, uno. Cuando llegues al otro. Bien. Es salto y dash. Sí. Vale, voy, ¿eh? Voy para allí. Voy para allí. Perfecto. Gracias. Vale, aquí están las rumbas. Y ahora estamos en la aspiradora. Y ya hemos llegado, realmente, ¿no? Arriba. Creo que aún no, pero no estamos cerca. Bien. Aquí era... Aquí. Vale. Ya hemos llegado. Genial. A ver, ¿dónde era? Gracias. Bien. ¡Vole! Ya estamos. Por aquí. Esto es solo para, si quieres entenderlo, a pararla, ¿no? ¡Hala! Pues ya está. Mira, mira, fíjate el detalle de las cortezas, tío. Esto es... Está genial, ¿eh? Esto es madera. Serrín de madera. Ah, de madera. Sí, 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 sí. Ay, si esto nos ha matado, tío. Aquí había algo. ¿Podemos engañarlo? ¿Se le puede engañar? Sí. A ver. No, no. Nos mata, tío. No sé qué es. Ahora los dos a la vez. Una, dos, tres. Pues nos ha matado a la vez. Es una tronca. Bueno, es igual, pasamos. Vale. Ya hemos llegado, creo, ¿eh? Bien. Qué bueno. Vale, perfecto. Voy, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? A ver, que yo me acuerdo. Vale, vale. Perfecto. Y ahora yo te activo esto, ¿no? Te lo... Lo tengo que hacer que se mueva, creo, esto, ¿no? Sí. Para que pueda subir... Al revés. Ahí. Ah, va, esto. Qué verdad. A ver. Ahí. Para lo ahora. Ah, vale. ¿Sólo cuando...? Claro. Tengo que poder subir. Uno más. Así. Ahí. Déjalo. ¿Estás? Lo muevo, ¿eh? Sí. Ahora agáchate, ¿eh? Sobre todo. Bien. Perfecto. Vale. Voy a ver qué hacía esto. Ahí. Ah, sí. Esto. Correcto. Yo tengo que ir rápido, ¿no? Oh. Ah, ¿se has llegado? Grande, Biel. Perfecto, tío. Yo le tengo que dar aquí. Y yo me meto por aquí ahora, ¿no? Ah, no. Yo por aquí ahora. Wow. Ahora vamos por sitios distintos, ¿eh? Qué bueno. Vale. Así, correcto. Esto tiraba ahora como... Como bolas. Tengo que ir. Y hay que dispararlo. Correcto. Le vamos dando golpes cuando lo va disparando el rumba para que baje hasta abajo. Poder usarlo de plataforma. Ya está. Creo que ahí está, ¿no? Sí. Vale. Te espero, ¿eh? Vamos allá. Ya estoy. Perfecto. Hemos llegado, ¿eh? Ya estamos. Sí, ahora viene el aspirador, que es el boss. También está muy original la manera de ganarle. Sí. No ha sido muy difícil, la verdad. No sé si luego supongo que a medida que vamos progresando los jefes sean más complicados. Este no me ha parecido muy complicado, pero sí muy divertido. No, 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 no. Ella es correcta. Ella es un ingeniero. Una realmente buena. Usted es muy buena. Ja. Hey, Matiu. ¿Estás realmente creciendo eso? ¿Eh? Porque yo no. No escuché a él. Una vez que me vuelvo a volver a mi real cuerpo, puedo reparar. Oh, ¿es eso? ¿Por qué te compras el Turbo X-2000? ¿Eh? Ya está echándole cosas en cara y cada vez está cabreando más al grupo. El bicho, tío. Un bocazas el libro. Una aspiradora pretenciosa francesa. Como Mbappé. Venga, vamos. ¡Perfecto! Vale, pues primero nos va a tirar cosas. Y exacto, nos dan vidas. Entiendo que el jefe ahora nos puede ganar. Y aquí ahora lo que hay que hacer es, por un lado, yo tengo que pillar todo esto y cargarlo. Y bien apuntar al enemigo para qué? Para darle. Cuidado, que esto, que no nos dé. Hay que esquivar estos ataques que hace ahora. Perfecto. Bien, y ahora otra vez, ¿no? ¿Yo subo yo? Venga, va, este subo yo, va. Sí. Ahí lo lleva. Bien, bien. Oh. Vale. Ah, es verdad que ahora ha tirado todo. No sé hasta dónde. Aquí no. Así que llega así, por ahí también, ¿eh? Vale. Hostia. Vale, vale, genial. Esperamos que responda estas. Vale, ahora me queda abajo. Sí. Venga, he hecho. Vamos. Bien. Lo tenemos a la mitad ya, ¿eh? ¡Ostras! Tira rocas. Pues me ha dado, ¿eh? No sé si tendré tiempo de curarme, ¿eh? ¿Estás muerto? No, pero he vuelto, he vuelto. Ah, vale. Me quedo abajo. Vale, venga. La otra vez. Yo no había visto que tirara piedras, ¿eh? Dale, 10. Así lo tenemos. No se llega, es verdad. Tranquilo. Sí, a mí también me ha pasado. Vamos a intentar esquivarlo. Hostia, las rocas otra vez, tío. Vale, pero estoy vivo, ¿eh? Esta vez. Vale, y ahora yo voy a seguir. Venga, va, hecho. Va, ahora yo creo que lo tenemos ya. Te acabo. Vale, bien. Nos lo hemos pasado. Y ahora, bueno, nos lo hemos pasado. Falta el último trozo. Trabajo en equipo. Vamos allá. Ala. Podríamos decir que le hemos hecho succionarse sus propios ojos, ¿no? Para morir. Lo hemos dejado ciego. Es un poco radical, ¿eh? Vale, pues aquí lo habíamos dejado justo en el juego. Sí. Lo que hemos probado. O sea que ahora ya todo es nuevo para nosotros. A partir de aquí ya no sabemos qué pasa. Y eso está muy bien. No. Lo en face. No. No. CC por Antarctica Films Argentina